La comunicación en redes sociales es de nadie es más o menos y es algo que para mí representa la comunidad digital. Y el saber que pertenezco a una entidad de internet que se encarga de facilitar que exista este ecosistema, para mí me llena de orgullo. La posibilidad de resolver un montón de problemáticas, de conectarnos, de comunicarnos, de colaborar, que antes no existían. Justo la necesidad del mercado y las mismas mujeres y los mismos casos de éxito, lo que nos hacen día con día crecer. Que personalidades que antes no volteaban a vernos, ahora voltean y nos preguntan y nos permiten preguntarles lo que de otra manera nunca hubiera sido posible. Estamos ayudando a generar empresas de alto impacto en México, que usan nuevas tecnologías digitales para transformar industrias y que al final también nos posiciona México en la economía del conocimiento. Mi pasión por el desarrollo y por la educación. Hay una oportunidad enorme en el sector digital. Quedamos todos los días a trabajar felices porque estamos viendo que estamos teniendo un impacto positivo en la ciudad, en el país y en la sociedad. Hemos impactado temas como transparencia, servicios públicos, desarrollo económico e innovación abierta en todo el país. Cómo funciona el sistema, cómo funcionan las comunidades, cómo funcionan las alianzas y con base en eso puedes crear soluciones distintas y correctas para poder trabajar con ellos. Realmente todo lo trato de hacer a través de internet porque es mucho más eficiente y mucho más rápido y mucho más sencillo. Desde la gestión de mi empresa hasta el trato directo con los clientes, hasta poder comunicarme con todos mis amigos en todas partes del mundo. Contagiar a toda la gente que se une a tu proyecto para conseguir un fin común. Empiecen incluso a crear sus propios recursos en internet para la educación. Porque hacemos todo en internet, desde buscar nuevos destinos hasta compartir todo lo que hemos encontrado con nuestra comunidad. Podemos alcanzar a mujeres embarazadas que están solas en su casa y que no pueden tener acceso a un médico en el momento, pero que a través de la tecnología lo podemos acercar. Otrogar préstamos personales justos que van de 10 mil a 250 mil pesos, 100% en línea y mediante financiamiento colectivo. Poder ayudar a las personas a descubrir su origen y su identidad y es porque hemos podido trabajar en diferentes sitios arqueológicos haciendo shows en sitios arqueológicos. Es una plataforma global que simplifica los procesos del colegio y mejora el involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos. Todos nuestros derechos estaban prácticamente desamparados. Entonces me involucré y a raíz de eso hemos hecho diferentes acciones que han beneficiado los derechos de los usuarios en internet. En esos tiempos no había ninguna página de cocina en español. Entonces decidimos lanzar esta red que hoy ya se volvió la número uno. Tenemos la oportunidad de ayudar a todo tipo de restaurante. Sobre todo a los que no tienen los recursos o el conocimiento para hacerlo. El hecho de que se desarrolle el comercio electrónico hace que toda la economía digital de México crezca. Conectar a mexicanos que no tienen acceso a servicios financieros básicos para impulsar el mundo digital en el país. Compartir el conocimiento que yo tenía y mejorar las condiciones de las mujeres emprendedoras en México. Yo creía que la comedia en México necesitaba como una evolución. Hoy en día tenemos más de un millón de gentes evaluando dónde vivir en nuestra plataforma mensualmente. Gracias a la tecnología ya hay más de 400 mujeres que tuvieron una oportunidad de trabajo. El 40% de nuestros clientes pagan todavía en efectivo. Entonces es un desastre recoger el efectivo con los vicimes agreros. Porque una transacción con tarjeta está en promedio tres veces más grande que una transacción en efectivo. O sea, atender a cerca de 15 mil mujeres. 300 emprendedoras en el BF. Más de 90 millones de pesos en crédito. Más de 150 mil usuarios. 45 mil estudiantes y padres de familia. Ya millones de descargas en más de 50 países. Como 7 millones por video. Hemos invertido en 600 empresas. De 100 millones de personas. De 2.5 millones de pesos. 12 ciudades. Existen 800 mil dominios. 70, 80 millones de impactos mensuales. Un mar de oportunidades donde no hay límites. No hay límites para el crecimiento humano. Todos podemos llegar hasta donde nuestros sueños nos lleven. Desde el plano de mensuales. Desde el correcto. Desde el que nacen nos lleva.